En el primer módulo, se enteró si sus empleados estaban cubiertos en virtud de la norma acerca de los patógenos transmitidos por la sangre o no. Durante este módulo, presentaremos el plan de control de la exposición. Para que pueda proteger a sus empleados, la norma exige que desarrolle un plan de control de la exposición por escrito. El plan de control se dedica a proteger a sus trabajadores contra exposiciones que podrían provocarles enfermedades devastadoras. Al implementar su plan, los empleados estarán más seguros y reducirá la probabilidad de un costoso incidente de exposición. En este módulo, analizaremos un plan de control de la exposición a manera de ejemplo. El plan de control de la exposición es una disposición clave en la norma porque exige que identifique a los empleados que se encuentran en riesgo y que requerirán capacitación, equipo de protección y vacunas, entre otras cosas. También hablaremos acerca de cómo identificar a las personas responsables para cada parte de su plan. Además, mientras avanza por este curso, recuerde que los comentarios de sus empleados son valiosos y fundamentales para alcanzar el éxito a la hora de desarrollar e implementar su plan de control de la exposición. Asegúrese de incluirlos en el proceso. Terminará con un plan más inclusivo que los empleados serán más propensos a respetar.